La Emisora Cuando hablamos del mundo de Kadaisha, hablamos de la parte espiritual, ya muchos oyentes lo identifican, que Kadaisha es ese templo sagrado, donde tratamos de aprender un poquito la diferencia que hay entre la conciencia, la razón, la mente, los sentimientos y lo que es nuestra parte espiritual, que bien podríamos transferir como autoestima o como ego o como esa otra fuerza interna que hay. Bien, entramos a hablar de la filosofía, entramos a mirar un poquito algo, se llama el muro. Este muro es un elemento que crea un bloqueo entre el espíritu, la mente y la acción. Es lo que le pasa a muchísimas personas. Uno quiere hacer muchas cosas, uno quiere entrenar, quiere hacer deporte, quiere trabajar, quiere estudiar, quiere cambiar la vida, quiere hacer un millón de cosas. Pero siempre nos encontramos contra un muro que nos impide, que no nos permite mantener la disciplina y la constancia. Lo hacemos por un día, pero ya el otro día empiezan a aparecer una cantidad de justificaciones limitantes que no nos dejan avanzar, ese es el muro. Entonces uno comienza, voy a mañana a empezar a entrenar. Ok, llegaron las seis de la mañana, timbró el alarma, no estoy tan cansado, está haciendo frío, está lloviendo, ay no, mejor me quedo hoy y empiezo mañana. Han transcurrido tan solo cinco minutos desde el momento en que usted se levanta y esos cinco minutos ya ha dado siete, ocho justificaciones para seguir durmiendo. ¿Contra qué se enfrentó? Contra un muro. Quiero estudiar. Y estudió durante tres días, al cuarto día empezó a chatear por WhatsApp, empezó a chatear por Facebook. No, yo dejo el fin de semana, mejor el fin de semana me dedico a estudiar. Este fin de semana sí, prometido. Y el fin de semana llega, entonces viene la salida, viene la invitación y el estudio fue alejándose del tiempo. Somos muy rápidos para desear cosas, para empezar cosas, pero tenemos un muro para continuar con esas cosas. Es un muro muy grande y es un muro que en la medida en que voy justificando no hacer, ese muro va fortaleciéndose. Se vuelve gordito, grueso, alto y cada vez es mucho más y cada vez es más grande y cada vez va a ser más difícil de sobrepasar. Es el muro donde me venzo. Estoy haciendo algo y la jartera me hace que renuncie. Entonces empiezo a tener cansancio antes de. Si voy a ir al gimnasio y empiezo a subirme en una escaladora, en una caminadora o estoy haciendo un ejercicio que son 20 minutos. Pero llegué a los 8 y ya estoy cansado. Ay no, hoy no quiero, no. Hago hasta aquí nomás y mañana sí. Mañana, mañana. La otra semana son palabras justificadores que van colocándole ladrillos a ese muro mental. Y inconscientemente lo vamos haciendo muy fuerte para no hacer. Entonces nos encontramos que en nuestra vida colocamos un muro entre el pensamiento y el espíritu. El espíritu es el motor de la vida. Es la fuerza descomunal de la voluntad. Es la exigencia. Es el poder mayor. Pero nuestra mente es nuestra peor enemiga. Y nuestra dejadez es la justificación que limita plenamente nuestras capacidades de lo que se quiere realizar. Ese muro aparece en absolutamente todo. Yo voy a trabajar porque me toca. Yo hago las cosas porque me toca. Yo miro qué puedo hacer porque necesito o me toca obligadamente hacerlo. Pero no le pongo pasión. No le pongo la energía del espíritu. Y simplemente lo hago, como lo hemos dicho en muchos programas, lo hago de una forma mediocre, mal hecha. Porque empiezo a justificar mi limitación. Porque empiezo a colocar el muro y voy construyendo lentamente el muro sin darme cuenta. Y cuando quiero romper el muro, pues va a ser muy difícil acabarlo. Porque es un muro muy grande. Entonces no voy a tener ni la continuidad, ni la capacidad de superarlo, ni la exigencia para hacerlo. Me es más fácil renunciar. Me es más fácil quedarme acostado. Me es más fácil pedir limosna. Me es más fácil suplicar por ayuda. Me es más fácil timar, copiar, plagiar, engañar, que construir. Y ese es uno de los problemas que tiene la gran mayoría de personas que empiezan a justificar su no acción. Y que simplemente se les invade la pereza. Y esto ocurre, amigo mío, cuando hay algo que suple nuestras necesidades. Cuando no tengo una razón para hacerlo. Cuando no me interesa hacerlo y cuando no tengo pasión para hacerlo. Voy a empezar a justificar y a no hacer. Los papás. Caritativos, buena gente. Los papás espectaculares, modernos. Supremamente equivocados en sus acciones. Ahí tenemos el ejemplo de esta chica en Estados Unidos. La hija de este señor de la viana en Colombia. El papá le dio todo. La morgini, camioneta Porsche, tarjetas de crédito por un dólar, miles de dólares. Entonces ella empezó a ostentar esa opulencia. Y empezó a ser ofensiva y a humillar cuando se coloca una fotografía con tanta riqueza. En cierta forma es ofender a los que no tienen. Y empezó a crearse ese ambiente en su entorno. Empezó a generar. No luchó por conseguir. Su papá le daba todo, le entregaba todo, sus caprichos. Ahora ella se enfrenta a su propio muro. Es muy diferente cuando yo digo lo hice. Cuando puedo decir me lo hicieron. Me dieron. Me pagaron. Me regalaron. Yo no tengo que exigirme. El banco papá y mamá. El hotel papá y mamá. Mi papá es tan buena gente que me da todo. Ah, mi mamita es un alma de Dios. Mis abuelos son, mejor dicho, lo máximo porque me dan todo. Ese me dan todo es la peor desgracia para un ser humano. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien me da, sin que yo lo luche, sin que yo lo guerre, sin que yo me lo gane, es el cemento con que se pegan los ladrillos de mi propio muro. Bien por la gente que a los 16 años se llena de orgullo y dice, a partir de hoy no quiero que nadie me dé. Ni un hombre, ni una mujer, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi familia. A partir de hoy voy a ganar mis cosas. Ah, eso es orgullo. Esa actitud acaba con cualquier muro. Ese honor de esa persona no permite que haya ni siquiera un granito de arena para formar el muro. Entonces comenzamos a ver la diferencia que hay entre la mente humana, de quienes justifican no hacer y de quienes hacen. Usted se va a calificar, amigo mío, al escuchar este programa. Usted se mira en el espejo de su propia vida y usted es el que sabe cuántas veces se ha propuesto hacer muchísimas cosas, pero el otro día ha renunciado. Usted se ha comprometido con la vida, se ha comprometido con su existencia, se ha comprometido con la magia. Se ha comprometido el 31 de diciembre en una serie de promesas que no cumplió. Entonces uno tiene que empezar a mirarse a sí mismo. Lo primero es reconocer que tengo un muro. Lo primero es empezar a darme cuenta que estoy autoengañándome y que al autoengañarme estoy volviéndome un mediocre con la vida. Y no hay un peor ser humano que un mediocre. El mediocre es el que dice voy a lavar la loza y llevo la loza al lavadero, al lavaplatos. Algo abro un poquito de agua y ahí medio lo juego y ya lo colgué. Y el vaso está por debajo sucio, cochino y el plato está manchado. Y la cuchara quedó a medio lavar. Y la cocina quedó a medio arreglar. Y la vida quedó a medio hacer. Eso es ser mediocre. Es lo que simboliza la palabra dejar todo a medias. Dejar todo inconcluso. No tener la disciplina suficiente para hacer las cosas bien. Para hacerlas bien hechas. Para colocarle la energía que se requiere. Y cumplir con la tarea y tener, sentir la satisfacción de lo que hice. La tarea bien hecha nos da satisfacción. La tarea mal hecha nos da conformismo. Y cuando nos acostumbramos a conformismo nos acostumbramos a la medio. Voy a conseguir medio para comer. Voy a conseguir para medio vivir. Voy a conseguir para medio hacer. Estudié media carrera. Estudié medio curso de tecnología. Por ahí sé algunas cositas porque estudié la mitad. Mitad. Medio cree. Esa mitad es la fuerza de su interior contra el muro. Pero es el muro de la mente. Es el muro del pensamiento. Es el muro que nosotros le ponemos unido con la justificación. Usted es el maestro. Al bañil. Que todos los días se levanta con la palestra. El palustre. Y cada justificación suya. Usted mismo va colocando un ladrillo. Y lo que le dan los demás para poderse mantener es el cemento. Si se despertó a las seis de la mañana y va a entrenar. Pero la pereza le ganó. Y su papá, su mamá, su esposa, su esposo. Sí, no te preocupes. No entrenes hoy. Mejor el otro día. No hagas eso hoy. Mejor mañana. Mira, aquí te traje el desayunito. Le están entregando el cemento para que coloque ladrillos. Lo peor de esto, amigo mío, es que los ladrillos crecen con el tiempo. Cada día son más gordotes y más grandes. Y el muro se hace muy fuerte. ¿Y qué va a pasar con eso? Hacia futuro. Pues hacia el futuro el muro va a crecer tanto. Que va a llegar un momento en que por su propio peso va a caer y lo va a aplastar. Es cuando la gente llegó a los treinta y pico de años. Los cuarenta años y nunca hizo ni cuac cuac de su vida. No hizo absolutamente nada. No se esforzó por nada. No luchó por nada. Tiene una vida completamente parásita. Como una rémora. ¿Sabe qué son las rémoras? Las rémoras son unos especies muy pequeños. Que nadan alrededor de los tiburones. Entonces estos animalitos. Utilizan la ley de la estrategia del menor esfuerzo. Entonces las rémoras lo que hacen es alimentarse de los sobrados que deja el tiburón. Porque ellas no pueden matar animales. Para ellas es más fácil. Para las rémoras nadar al lado del tiburón. Y cuando el tiburón come de los sobrados, de las migajas, de los pedacitos que quedan, ellas se alimentan. Entonces hay mucha gente rémora en la vida que se alimenta de las migajas, de las sobras que dejan otros. Eso es muy triste. Y cuando hablamos de este tema puede que sea difícil y suene cruel. Pero se llama recoterapia de cada hecha. Si nosotros no cambiamos, no rompemos el muro, no nos automotivamos en la autoexigencia, nunca lo haremos. Y cómo lo hacemos con el poder interior. Cómo lo hacemos, que si voy a hacer algo lo hago ya, empiezo ya, no le voy a dar tiempo. Para que mi mente que es perezosa y mi cuerpo que es perezoso, justifiquen el no hacer. En el momento en que me despierto, siempre programe su mente de que tiene 10 segundos entre el instante que abren los ojos y el instante en que se levanta. Al cabo de 6 minutos, después de que usted ya se levantó, se quitó las cobijas, está sentado, se paró al baño, no se vuelve a acostar. Así lentamente, esas pequeñas explosiones de voluntad son un taladro gigantesco, un destructor de muros. Y por cada día que lo haga rompe un gran pedazo de ese muro. No soy yo el que domino, no me domina. Yo domino mi mente, yo domino mi actitud, yo me exijo. Y cuando lo hago, empiezo a generar un proceso de cambio mental. Pero para ello, amigo mío, necesita usted tener disciplina. Necesita tener constancia. Necesita tener la fuerza suficiente para luchar contra el WhatsApp. Necesita tener la capacidad de coger el control remoto, mirar su amigo el televisor, que todas las noches le dice un poquito más. No, no se acueste a dormir. Venga, un poquito más, 10 minuticos más, 20 minuticos más, mire lo buena que está la película. Ay, mañana no madruga, madruga después. Su mente lo engaña. ¿Por qué? Porque la mente es lo más perezoso de este mundo. La mente le gusta estar relajada. A la mente le gusta no pensar. Al cerebro no le gusta trabajar. Por eso la gente se enferma de Parkinson. Por eso se le mueren las neuronas. Porque es un músculo. Igual que todos los músculos del cuerpo humano, como les gusta, estar relajaditos. El cuerpo humano le gusta estar quieto, echado, engordándose. Menos gasto, porque es energía. Al cuerpo no le gusta, ni a la mente le gusta pensar. Pero yo no soy mente. Yo no soy cuerpo. Yo soy un espíritu encarnado en un cuerpo. Y yo controlo y domino ese cuerpo. Y yo controlo y domino esa mente. Pruébelo. Entrelace sus manos. Ah, ok. Yo le obligo a mi cuerpo a que yo entrelazo mis manos. Así mi mente no quiera. Entonces, amigo mío, empiezo a darme cuenta que yo soy algo diferente de un cuerpo y una mente. Es cuando me miro en el espejo y puedo hacer un balance de lo que he dejado de hacer por ese muro. Y voy a empezar a romper ese muro. ¿Y cómo lo rompo? Quitando la palabra mediocre de mi vida. Voy a hacer una tarea pequeña y la voy a hacer bien hecha. Luego voy a hacer otra tarea y la voy a hacer bien hecha. Y no voy a descansar hasta hacerlo bien hecho. Y me exijo. Que le dio sueño, venza el sueño. Que le dio cansancio, venza el cansancio. Los deportistas de alta exigencia o de alto rendimiento deben enfrentarse siempre con ese muro. Pero ya lo conocen. Ya saben que el cuerpo va a determinado punto y llega a ese sitio donde quieren renunciar, donde sienten dolor. El cuerpo libera una cantidad de toxinas. ¡Ey, para! Yo no quiero más. Ven, no me haga más. No quiero sufrir. Me dan calambre. Siento el cansancio. Me falta el aire. Pero el deportista conoce el momento del muro. Sabe cuándo llega el muro. Y sin embargo dice, ya sé cómo lo manejo. No le baja el ritmo. Simplemente mentalmente se relaja. No se tensiona. No se tensiona. Porque no funciona la tensión. Se va relajando. Se va relajando. Y sigue. Continúa. Entonces el cuerpo dice, wow. Mi amo es poderoso. Debo respetar a mi amo. Y a cabo de tres minutos la sensación desapareció. Es mental. Pero ese mental es la llave que abre el espíritu. Que es el que da la fortaleza. Cuando el cuerpo le envía señales a la mente. La mente le hace caso al cuerpo rapidísimo. Porque es que a la mente y al cuerpo le gusta bailar un vals. Y se llama descansar. Es su mente la que lo engaña. Y es su cuerpo el que lo engaña. En todo lo que usted haga en su vida. Pero cuando hay distracción, cuando hay placer, cuando hay felicidad. Cuando su cuerpo va a estar a todas las extasiado de una cantidad de beneficio. Este fin de semana hay un paseo. Nos vamos a ir para la playa. Comida, trago, acostados en la arena, sol, mar, diversión. No tengo que pensar en el trabajo. No tengo que pensar en nada. Solamente cuerpo, disfruta. Llénate de placer, mente, relájate. No pienses. En ese momento le estoy dando el dulce a mi cuerpo. Lo que él quiere. Y ahí sí le pongo ganas para irme. ¿Se ha dado cuenta de la energía que tienen las personas para alistar la maleta y el equipaje cuando hay un viaje? Ahí sí se levanta temprano. Ahí sí no lo coge el sueño. Ahí sí no se queda media hora en la cama. Ahí sí no justifica nada. Mañana viajamos a las seis de la mañana y usted está levantado a las tres. ¿Por qué? Porque no aprendemos a manejar nuestro cuerpo ni nuestra mente. Y tenemos un muro. Ese muro nos impide abrir un negocio. Ese muro nos da miedo. Ese muro me limita. Ese muro me dice no lo haga. Y tenemos un listado infinito de cosas que hacen grande ese muro. No puedo, no soy capaz, me queda grande, no entiendo, me es difícil que otro lo haga. Mañana lo hago, la semana entrante lo hago, después lo hago. Me siento cansado, me siento mal, estoy triste, odio la vida. La vida no me sirve, la vida me condena. Mi papá me abusó, mi mamá me pegó. Mi vida es un infierno, no sigo para nada, no debo existir. Y hay una retajila completa de justificaciones y de negaciones. Entonces se entra la autolástima. Se minimiza el ego y se minimiza la autoestima. Aunque uno no lo crea, hay personas en el caso de Sudamérica, donde hay mucha agua, porque en Sudáfrica no se puede, ni en algunos países no se puede, porque no hay agua dulce. Pero en los países donde hay agua dulce, donde la gente puede ducharse todos los días, ¿usted puede creer que hay personas que se bañan cada 15 días? ¿Hay personas que lavan su ropa interior cada 15 días y se la ponen 3 veces? ¿Que hay personas que se acuestan con la misma ropa interior y se levantan con la misma ropa interior y se ponen la ropa del diario? ¿Que hay personas que uno sube a un bus, a una buseta y ve a las muchachas o a mujeres con la línea debajo del rostro, encima del cuello, la línea que separa el maquillaje de la mugre? ¡Ay, qué oso, qué pena, qué vergüenza! Pero así es. Si pudiéramos ver una fotografía mágica o un Facebook con cámara mágica, ¿cómo dejan las habitaciones las personas cuando se levantan? ¿Y cómo llegan y la encuentran cuando llegan de trabajar? El desorden, el desaseo, la suciedad. El medio cree. Nos levantamos y dejamos la pieza medio arreglada. Nos medio bañamos. Medio lavamos la loza. Medio hacemos. No veo que me voy a bañar en Bogotá con el agua fría. No, pero para nada. Prefiero estar sucio. Ah, ok. Si se metiera a la ducha, ve una al estilo militar. Tres segundos después se lo agradecería. ¿Cómo se despeja? Cuando usted ve a una persona amargada, aburrida, jarta, triste, infeliz, que no camina sino arrastra los pies, totalmente desencajada, depresiva, triste, con la cara formando una cea hacia abajo y la piel toda escurrida, mirando por la ventana sin ver, en una actitud totalmente precaria. Cuando usted ve a ese tipo de personas amargadas, infelices, simplemente imagínese qué tan grande es el muro que tiene esa persona. El muro del amor, el muro de los sentimientos, el muro de la vida, el muro de la existencia creado por la propia mente. ¿Cuántos años tiene? 50. ¿Y por qué está tan abatido si está en la mitad de la vida? Es que mi vida es una vida que no vale la pena. Uy, no, ese señor ya tiene un muro que va hasta el cielo. Entonces, ¿cómo rompo el muro? ¿Dónde está el ritual mágico para romper el muro? ¿Cómo puedo romper ese muro? ¿Cómo puedo cambiar ese muro? ¿Cómo puedo destruir ese muro? Amigo mío, libere su espíritu. Saque la fuerza de la voluntad y comience. Llegó cada hecha un día y reunió a 100 alumnos entre hombres y mujeres y les dijo vamos a hacer un largo viaje y tenemos que hacer una tarea grande por una vereda. Esta vereda fue inundada y el lodo tapó las casas y la gente vive mal. Nosotros del templo tenemos un lote grande que vamos a entregárselo a esas familias que sufrieron el caos. pero el templo no es mediocre. No vamos a entregar un lote y decirle a la gente después de semejante penuria y de tanta pérdida vengan y construyan sus casas. Lo que vamos a hacer lo vamos a hacer bien hecho. Vamos a entregar una ciudadela completa completa con escuela con centro médico con centro comercial con calles con cañerías con luz que las personas lleguen y se sientan que tienen un hogar. Por eso vamos a trabajar muy duro y lo vamos a hacer bien hecho y nos vamos a exigir. Ustedes son alumnos del templo. Paralelamente en la medida en que trabajamos duro vamos a aprender muchas cosas de la vida y los 100 muchachos y muchachas se fueron y les dijo cada hecha lo primero que hay que hacer es construir un campamento para que ustedes vivan. Entonces vamos a coger no había nada en los lotes absolutamente nada y ellos llevaban las herramientas y les dijo cada hecha vamos a empezar a hacer hila filas cortadas en el piso en el pasto en el césped de 15 centímetros de anchas y vamos a hacerlas de 30 metros de largas. Entonces los muchachos cogieron los asadones y empezaron a cortar el césped hacia abajo 10 centímetros 15 centímetros de ancha 10 centímetros de profundidad 100 filas de 30 metros todo un día dos días tres días mucho trabajo otras muchachas estaban haciendo la cocina y otros muchachos iban a cazar y traían la comida y entre todos empezaron a hacer labores al otro día cada hecha les dijo vamos a sacar esas filas las vamos a convertir en ladrillos y con el mismo barro las vamos a pegar y construimos cuatro paredes en una semana tenían hecho un campamento y cada hecha los llevó y dividieron el lote grandísimo lo dividieron en dos partes la primera parte era era una parte bien interesante esta era donde iban a construir y la otra donde les dijo cada hecha vamos a sembrar bambú entonces antes de construir cualquier cosa vamos a empezar por sembrar bambú y empezaron a abrir huequitos abonaron la tierra araron la tierra todo y colocaron las semillas del bambú mientras que en el otro lado empezaron a hacer el diseño de las vías las avenidas abrir chambas abrir canales para donde iba a ir el acueducto todo empezaron a hacer la gran obra pero también empezó a pasar el tiempo pasaron dos meses y habían avanzado y aprendían porque tenían que hablar con los arquitectos el diseño cuál era el nivel cómo se hace el nivel cómo se riegan las plantas pero del bambú nada llegó el primer año ya estaban adelantaditos entonces los muchachos se reunieron y siempre existe aquel que le gusta empezar a crear el muro venga ustedes no piensan que aquí nos están explotando nos están utilizando cuál aprendizaje de sabiduría ni qué nada aquí estamos es trabajándole gratis al templo cómo se nos ocurre permitir esto si no nos pagan ok a este muchacho se le unieron 15 muchachos y renunciaron no nos vamos esto es pura basura esto no sé qué esto es de cuándo ni siquiera hay bambú no hay nada renunciamos empezó el segundo año empezaron a levantar muros a hacer ladrillos a fabricar todo el cuento mucho trabajo y del bambú nada pasaron tres años y solamente ya quedaban 50 alumnos otros 50 abandonaron el trabajo pero cada hecha no se preocupaba por ello y del bambú nada llegaron a los 5 años quedaban 30 alumnos y del bambú nada a los 6 años las casas estaban todas construidas con habitaciones con carreteras con vías con absolutamente todo y del bambú nada los muchachos le dijeron acá no vamos a trechar le digo no se preocupe el año entrante nos vamos a dedicar a construir una gran carpintería en el sitio donde originalmente estaba el campamento cuando ya no quedaban sino 20 alumnos empezaron a construir la gran carpintería y todos estaban diciendo este man está loco una carpintería para qué si no hay madera nos queremos a ver con qué va a salir llegó el séptimo año todo estaba ya listo Kaisa los llevó una mañana y se sentó a hablar con ellos y les dijo esto que ustedes han hecho es igual que la vida exactamente igual que la vida no comprendemos las cosas sino hasta el final cuando las vemos esperamos premios demasiado rápido para lo que no hemos hecho pero los premios llegan solo al final cuando hemos logrado la meta cuando hemos alcanzado el éxito todo en la vida tiene una serie de tiempos que se cumplen inexorablemente si conozco las señales si reconozco las señales mañana los espero aquí a las 4 de la mañana porque verán un espectáculo que jamás imaginaron a las 4 de la mañana llegaron los pocos muchachos que quedaban y estaban sentados con cada hecha 4 y media 5 empezó a aclarar todo el lote se veía como un manto verde punticos verdes muy pequeños estaban emergiendo y todos estaban sentados desde las 4 de la mañana mirando cada hecha le dijo no se van a mover contemplen todo el tiempo la belleza de la grandeza 6 de la mañana los punticos verdes habían crecido y ahora eran unas varitas de casi 3 milímetros que brotaban 11 de la mañana seguían brotando a las 12 del día eran 5 centímetros y todo el lote se veía lleno de esas varitas de 5 centímetros como que brotaban de un poder impresionante del fondo de la tierra 1 de la tarde 2 de la tarde 3 de la tarde 7 centímetros era la magia de la vida entonces cada hecha les dijo ahora deben prepararse cada mañana iban y miraban 40 centímetros 1 metro 2 metros 5 metros 10 metros 15 metros 20 metros 25 metros 30 metros se movían con el viento se sacudían con el viento silbaban con el viento pero no se caían 30 metros de altura cada hecha les entregó las herramientas y empezaron a cortar el bambú y llevaban el bambú para la carpintería ahí está el bambú la madera para hacer muebles para hacer techos para hacer puertas para todo lo que necesitan pero hay algo más está una finca completa llena de bambú que producirá bambú por 45 años si hay bambú para 45 años piense que tan grandes son sus raíces esos muchachos terminaron la obra y se la entregaron a la aldea cada hecha dijo ¿por qué los otros no terminaron? por el muro que pusieron en su alma ustedes terminaron y que aprendieron a construir aprendieron a echar raíces tan fuertes que pueden resistir todo el embate de los huracanes en la vida humana amigo mío si usted aprende un arte hecha raíces si usted aprende algo hecha raíces para que puedan soportar la fortuna una fortuna inmediata sin raíces se echa a perder demasiado rápido todo lo que pasa en nuestra vida es igual las raíces que tenemos internamente son las que nos hacen dominar lo externo el poder de nuestro interior nos hace romper el muro del exterior pero ¿qué tengo que hacer? tener convicción que puedo hacerlo tener la fuerza voluntad de hacerlo y tener una visión del futuro de cómo va a suceder lo que haga si usted que escucha este programa y mañana dice voy a hacerlo y no lo hace cuando tenga unos años más verá que el campo del bambú está seco y árido porque no he hecho raíces antes de que el bambú crezca hay que echar raíces amigo mío esa es la historia de cada hecha al muro el día de hoy no permita que ese muro llegue a su vida no permita que ese muro lo domine no permita que ese muro lo haga y lo llene de desdicha y no sea mediocre exígase por hacer las cosas bien mañana fin de semana empezamos otro fin de semana estamos en la época de la primavera estamos bajo los auspicios de la noche en Ovilunio y mañana por la noche los invito a todos al oráculo mañana 7.30 de la mañana mundo buenos días si este programa le gustó si este programa le dio alguna sabiduría por pequeña que sea lo invito para que pase por Ofiuco en nuestro aparte colabore con los creadores de Wicca con los creadores de www.radiochronos.com quienes son los que permiten que este programa llegue a usted pero a partir de hoy indistintamente propóngase romper el muro que limita su alma y su mente usted puede y puede tanto que no imagina todo lo que puede hacer si se lo propone templo de cada hecha es solo para pensar solo para asomarnos un poquito solo para asomarnos un poquito al alma humana por ahora hay que dejar la cocina arreglada la ropita lista para mañana en serio deje todo listo todo limpio todo arreglado mañana por la mañana nos encontramos 7.30 de la mañana en Mundo Buenos Días Mario en la ciudad de Bogotá muchísimas gracias hace un calor aquí en la ciudad de Girardot un fresco en la noche pero con bochón un poquito por ahora dulces sueños feliz noche nos vemos chao chau 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 chau